¡Suscríbete! Bueno, verlos. Ya se va a hacer de noche. Sí, eso le hacíamos, Saltarín y yo. Y le tenemos una pregunta. Díganme cuál es. ¿Para dónde se ve el sol cuando anochece? Muy buena pregunta. Quizá los niños y niñas de Honduras también se han hecho esta pregunta. Veremos la respuesta a través del siguiente experimento. ¿Me acompaña? Sí. Tenemos la maqueta día, noche. Este es nuestro planeta y este es el sol. qué pasa para que haya día y noche quien se mueve así es es la tierra la que se mueve dando vueltas sobre sí misma formando así el día y la noche entonces qué pasa cuando esta parte de la tierra está iluminada los países de este lugar es de día y en los países de la parte oscura de la tierra la que no recibe luz del sol es de noche y así es como se forma el día y la noche el sol siempre está en su lugar pero la tierra da vueltas dando lugar al día y la noche día noche noche día hoy haremos una técnica con pintura y formaremos el paisaje noche día pero quiero que te invites a tus familias que está papá mamá o la persona que te cuida o te acompaña a que hagamos juntos esta técnica para que vamos a compartir este trabajo y sea mucho más divertido estos son los materiales tengo pintura negra, verde, blanca, amarilla, roja, azul tengo un pincel, una hoja, un palito y mi agua para estar lavando los pinceles ahora esta pintura si no tienes témpera puedes usar crayola también podemos obtener colores usando kulei achiote y yo también he usado los pétalos de las flores de mi casa cuando quiero un color rosado amarillo corto algunos pétalos de flores y lo uso así para obtener el color amarillo rosado o dependiendo del color de flor que tenga ahora iniciamos entonces dobla tu hoja blanca a la mitad y empezaremos coloreando el día que color voy a usar amarillo voy a mostrar a pintar un día de amarillo si quiero le puedo combinar rojo también por eso tengo el color rojo voy a combinar un poquito de amarillo con rojo para que vaya siendo un día de amarillo un poco más claro y como un color anaranjado voy a hacer aquí voy combinando así voy pintando mi día terminamos de pintar el día en la mitad de la página usando que colores rojo y amarillo combinamos así para aclarar un poco ahora pintaremos la noche que colores voy a usar para pintar la noche voy a usar azul y si quiero aclarar un poco voy a usar blanco también puedo combinarle un poquito de rojo y quedarían unos tonos de morado depende de como tú lo quieras hacer en casa con tu familia estoy pintando en azul voy a ir combinando algo de blanco pintando la parte que será la noche de mi paisaje ahora voy a ponerle un poquito de rojo para acudecerlo algo así unos tonos rojos para ir oscureciendo también mira como el rojo me oscurece un poco el tono azul y blanco terminé de pintar mi página ya está seca ya tengo noche día coloreado como ya está seca ahora dibujaré un árbol esto mismo harás tú en casa con tu familia dando color negro para dibujar el tronco de mi árbol puedes hacerlo con tu dedo también si tú prefieres hacerlo con tu dedo tengo acá el tronco de mi árbol voy a hacer las ramas las ramas que estarán en el día también ramas que estarán en la noche estoy coloreando mis ramas las ramas ya quedaran de noche haré hojitas a mi árbol porque aquí ya puedes hacerlas a tu gusto usando un palito y así a colorear el tronco de las hojitas y las hojitas de mi árbol terminé las hojitas en mi día de color verde y así termina mi paisaje día noche y le hacemos una luna blanca así lo harás con tu familia para que puedan compartir un trabajo familiar y que sea muy divertido puedes enmarcarlo colocándole hojitas para hacerle un marco de hojas o puedes hacerle un marco de corazones, de palitos, como tú quieras y lo puedes colocar en tu cuarto o cerca de tu cama para que recuerdes siempre, cuando te vayas a dormir tu paisaje, día, noche